Nunca me he portado mal De mi trabajo al hogar Así he vivido Pero el destino jugó Y a mi primer gran amor Me puso al frente Saltando, saltando, vamos Hoy no es un día normal Hoy me voy a trabajar Con un aire en el sitio Una feita de los uals Tengo un perfume para dar Me comenté a mi mujer Que después de trabajar Tengo reunión de amigos De tarde llegaré Y afuera cenaré Jugaremos un final ¡Me ayudan! Pero será cada martes que olvidaré Que estoy casado y volveré Reviviré esos cariños y suspiros Que hayamos perdido Pero será Hacer ese amor Y cautivo perdido El calzón ¿A dónde está la palma? Que he levantado la palma Vamos, vamos, vamos Fue todo tan casual Solo mirar y hablar De lo vivido Me cuenta que está mal Y comienza a llorar Le dice no te olvido Que después de trabajar Tengo reunión de amigos Que tarde llegaré Y afuera cenaré Jugaremos un billar Y usted eso Pero será cada martes que olvidaré Estoy cansado y volveré Estoy cansado y volveré A ser ese amante cautivo perdido El que habías conocido El que habías conocido ¡Ven a ver, garota!